¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Se jugó a un solo partido, antes era ira y vuelta, esta vez se disputó fuera de España en Marruecos y el Barcelona aprobó dos sistemas de juego, el 4-3-3 y finalmente el 4-4-2. El primer gol con ayuda del VAR en una competición española lo marcó el Sevilla para adelantarse en el partido. La asistencia de Muriel al minuto 9 para que Pablo Sarabia diera la ilusión a los sevillistas. Pique apareció en posición de 9 para poner el empate al 42 y cuando se cambió el sistema al 4-4-2 vinieron más opciones para el Barça incluyendo la del golazo de Ousmane Dembélé que le dio el triunfo al Barcelona. Arturo Vidal debutó con el equipo catalán ingresando al minuto 86, sobre el minuto 91 Benjenner desperdició penal y el Barça se consagró por décimo tercera vez como campeón de la Supercopa. Además de esto, Leo Messi se convirtió en el jugador más ganador en la historia del club blaugrana. En total ya suma 33 títulos, le siguen Andrés Iniesta con 32, mientras que más abajo están Piqué y Busquets ambos con 27. Entérate primero de esto y mucho más siempre desde nuestro Instagram Gol de hoy. Pasamos a la Premier League donde ya te contamos, se inició todo con la victoria del Manchester United y ahora fue el turno del vigente campeón. El City empezó la defensa del título de la mejor manera y contra uno de los tradicionales en Inglaterra. El Arsenal cayó en el Emirates tras los goles de Sterling y Bernardo Silva. El subcampeón de la Champions se fue arriba con Mohamed Salah, Mane marcó doblete y finalmente Sturridge pondría el 4-0 en el Liverpool vs West Ham. El Chicharito entró desde el minuto 62 y la Roca Sánchez aún no debutó con los Hammers. El Bayern Múnich fue otro de los que se consagró como campeón de la Supercopa, en este caso la alemana. Frente al Eintracht de Frankfurt, hat-trick del goleador, Lewandowski al 21-26 y 54 sentenciaba el partido. Sin embargo, Kingsley, Koeman y Thiago anotaron también para poner el marcador 5-0. James Rodríguez no hizo parte del equipo por molestias en su tobillo tras el último amistoso que jugó el conjunto alemán. En Francia ya habíamos mostrado el inicio de la Ligue 1 con el Marsella 4-0, jugó el Monaco como visitante y tres goles, incluyendo uno de Falcao, sirvieron para la victoria del equipo 1-3 frente al Nantes. El PSG con el debut oficial de Thomas Tuchel y Buffon superó al Caen 3-0. Neymar, Rabiot y el estadounidense Timotihué a los autores de los goles parisinos en un partido donde no jugaron Cavani ni Mbappé. El Real Madrid ganó 3-1 en el amistoso frente al Milan por el trofeo Santiago Bernabéu. Benzema, Bale y Mayoral por el blanco mientras que del otro lado la Ley del Ex no falló y esta vez con el gol de Gonzalo Higuaín. Jugó por primera vez Cristiano con la Juve en un amistoso frente a la Sub-21. El portugués anotó y aún se espera su debut oficial que está programado para el próximo 19 de agosto, día en que la Juve enfrentará al Quievo como visitante. Si nos sigues en Instagram por favor revisa ya que cuentas falsas se estaban haciendo pasar por nosotros y muchos de ustedes ya estaban suscritos a ellas. Es todo por ahora, no olvides suscribirte en el botón que ves en pantalla. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Subiós. Baila deuso. ¡Suscríbete al canal!